Hola Matías, ¿cómo estás? Es gusto verte. Oye, te trajeron, pero desde allá atrás. Ya llegué a sudar, ya llegué a sudar, vengo así como una maratón. Yo dije, si no me lo traen, yo voy por él. ¿Cómo te ha ido, corazón? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Una tarde, una noche muy espectacular para el mundo de la música. Sí, estoy contento de participar, es mi primera vez aquí, bueno, y ver este teatro gigante que te come, ¿no? Es imponente, es imponente, sobre todo una alfombra roja en Hollywood, ¿no? Exactamente, estoy muy contento de estar acá, de participar, de ver toda esta parte también de los artistas de la música, que pues a finales somos todos artistas y nos apoyamos entre nosotros. Y más porque me toca presentar un premio, entonces está interesante. ¿Qué vas a estar presentando? ¿Se puede decir o todavía no? No, va a ser sorpresa. Un adelanto, ya va a ser, estamos totalmente en vivo. Puede ser algún artista de los, me va a tocar los artistas más. No, Matías. Más. Ya, díganle. Es que no sé qué decirte, porque si digo algo voy a destapar todo. Oye, muchos compañeros actores que obviamente no son músicos, pero vienen a los Latin American Music Awards, estaban muy sorprendidos, porque aquí en el Dolby Theater también se celebran los Oscars. Entonces, hay como un pasillo muy famoso donde los ganadores de los Oscars pasan por ahí. Y ayer pasé por ahí. ¿Tú también pasaste por ahí? Ayer pasé por ahí. ¿Y qué sentís? Aparte que hay fotos de los años 50, 60, y es una maravilla. Julie Andrews está por ahí. Bueno, hay un montón de fotos de ganadores de los Oscars. Sí, espectacular. Yo lo he pasado por ahí, pero me imagino la emoción que se siente. Sí, divino, divino. Yo cuando empecé a ver ese pasillo dije, sabes, como que te empieza a dar el... Como que dices, se me va a contagiar, se me va a contagiar, voy a tener muy buena suerte. Obviamente, obviamente. Seguramente sí, Matías. Pues te deseo que te la pases increíble, que la presentación sorpresa que tengas sea espectacular. No, de verdad no vas a decir. No se lo creo. Ya, estamos en vivo. Estamos en vivo. De aquí se van a ver los premios. Bueno, voy a anunciar a excelente, excelentes artistas. Sí, dije, ya cayó. Ya cayó, va a decir, pero no. Matías, ¿dónde te vamos a poder encontrar próximamente para todos tus fans que te están viendo? Voy a... Me voy a México ahorita a filmar una película. Es mi primera película, así que estoy súper contento. Es una comedia. Así que me van a ver en otras bacetas. Ay, qué bien. Actores mexicanos también. Sí, sí. ¿Quién va a estar...? Ya quiero sacarle yo toda la sopa. ¿Se puede o no se puede saber? Va a estar... No te puedo decir nada. Ay, bueno, está bien. Está bien, no importa. No, pero se van a enterar en poco tiempo más. Bueno, está bien. Pero es una comedia muy padre. Pásatela bien. Hay actores de primera. Es director de primera. Y yo creo que también se va a distribuir en Estados Unidos. Se va a estar bien bonito. Bueno, Matías, como siempre un gusto verte. Pásatela increíble. Que estés muy bien. Nosotros continuamos con más en los Latin American Music Awards.